La creación y la caída del hombre ¿Te has fijado cuántas cosas hay que nos fastidian en la vida? ¿Por qué tengo que estudiar tanto para prenderme estas tablas? ¿Y por qué tengo que lavar platos cuando podría estar jugando? ¿Por qué estoy enfermo cuando podría estar nadando? ¿Por qué no me callaré a tiempo para que no me castigue? Todos los muchachos se preguntan lo mismo desde el principio del mundo Recuerda, cuando Dios hizo a los ángeles, unos pecaron Y él los echó al infierno para siempre Y a los buenos y obedientes, les llevó al cielo con él para ser felices siempre Luego, Dios quiso hacer otras criaturas Pero antes tenía que hacer el mundo para ellas Porque éstas iban a tener un cuerpo, y los ángeles no lo tienen Y donde está el mundo hoy, entonces no había más que oscuridad Así que lo primero que Dios dijo fue Hágase la luz Y el mundo fue creado por Dios Eligió un hermoso jardín y dijo Hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza Y formó Dios al hombre del lodo de la tierra E inspiróle en el rostro un soplo de vida Y quedó hecho el hombre viviente con alma Dios llamó a este primer hombre, Adán Poco después, Dios durmió a Adán Y mientras dormía, le quitó una de las costillas Y formó con ella a la mujer La primera mujer se llamó Eva Y Adán y Eva fueron nuestros primeros padres Y Dios dispuso que Adán y Eva y todos sus hijos Vivieran en ese paraíso Siempre que obedecieran y respetaran las órdenes de Dios Ahí había toda clase de pájaros y hermosos animales Que no le tenían miedo a Adán ni a Eva Ni les hacían ningún daño Sin tener que sembrar ni trabajar Tenían todo lo que querían para comer Y Dios los hizo muy inteligentes Y sabían las cosas sin tener que estudiar ni aprender Eran tan buenos que nunca se enojaban Nunca sentían dolor ni se enfermaban Nunca morirían ni habrían de ser enterrados En lugar de morir Llegaría un día en el que serían llevados en cuerpo y alma Derechito al cielo con Dios Y entonces Dios les dio el don más precioso La gracia santificante Que los hacía hijos de Dios Y les daba derecho a ir al cielo Pero antes de poder ir al cielo Ellos tenían que pasar una prueba Dios dijo a Adán De todos los árboles del paraíso Puedes comer Pero del árbol de la sabiduría Del pie y del mar No debes comer Esa era la prueba Debían obedecer Recuerden que les dije Que tenían la gracia santificante para ayudarnos Y si Adán y Eva hubieran obedecido Tú y yo y todo el mundo Estaríamos en el paraíso Gozando de la gracia santificante Los ángeles malos sabían todo esto Y tenían envidia Si no desobedecen Ocuparán nuestros antiguos puestos en el cielo Debemos impedirlo Voy a la tierra a ver qué hago Dios les dijo que no podían comer de algún árbol del jardín De los frutos de todos los árboles podemos comer Pero Dios nos ha prohibido comer el fruto del árbol del bien y del mal Que está en el centro del jardín Y si nosotros lo obedecemos No moriremos nunca Ciertamente que no moriréis Dios sabe que si comierais del fruto Seréis como dioses Eva comió y le dio a Adán Así que Adán y Eva desobedecieron Inmediatamente perdieron todos los dones especiales de Dios Porque perdieron la gracia santificante El cielo se cerró para ellos Y quedaron muy tristes Dios mandó a un ángel a echarlos del paraíso Y entonces le dijo a Adán Maldita sea la tierra Porque con el sudor de tu frente tendrás que cultivarla Para comer todos los días de tu vida Hasta que vuelvas a la tierra de la cual saliste Porque polvo eres y en polvo te convertirás Todo esto ocurrió porque Adán, nuestro primer padre, pecó Y desde entonces todos nacemos sin la gracia santificante Y el cielo cerrado para nosotros Nacer sin la gracia santificante Se llama pecado original Pecado original quiere decir Que no tenemos la gracia santificante Y que no podemos ir al cielo Pero el bautismo nos da la gracia Y nos abre el cielo Pero aún después de bautizados Sufrimos muchos castigos por el pecado de Adán Tenemos que trabajar Tenemos que estudiar Nos gusta hacer lo que no debemos hacer Nos enfermamos y morimos Dios no es injusto al dejarnos sufrir todos estos castigos del pecado original Porque las cosas que Adán perdió No las había merecido Dios se las había dado Es como si un hombre rico dijera a su peón Yo me voy Yo quiero que tú y tus hijos vayan a vivir a mi bella casa Tú y tu familia pueden usar lo que quieran Yo quiero que sean felices Entremos a la casa Pueden comer todo esto aquí Todo lo que quieran Pero hay una cosa que no deben comer No toquen este frasco Porque si lo hacen Les quitaré todos los privilegios que les he dado El peón y su familia se divertían mucho en donde estaban ahora Pero un día dijo al peón su mujer Ya lo hemos probado todo ¿Por qué no probamos lo que contiene este frasco? Pero él nos dijo que no lo tocáramos Probemos su contenido Que él no se dará cuenta Bueno, pero nosotros sabemos que está mal hacerlo Un día regresó el rico Sal tú y tu familia de aquí No quiero volver a veros más nunca El hombre rico no fue injusto con ellos Porque él no les debía esos favores Dios tampoco fue injusto Porque los privilegios o favores que perdió Adán Dios no se los debía Solamente una persona en todo el mundo Fue preservada del pecado original Porque había de ser la madre de Dios Por eso, si nosotros se lo pedimos Ella nos ayudará a luchar contra la enfermedad La tristeza y el pecado La tristeza y el pecado